Hola mis Willis, feliz año nuevo. Deseo todo lo mejor para ti y tus seres queridos en este año, que venga cargado de salud, de amor, de paz y de mucha prosperidad. Y para empezar la temporada te voy a enseñar a tejer un punto súper fácil. Tejemos mucho en punto liso muchas veces y si queremos darle un poco de textura este punto es ideal porque es facilísimo y solo con dos pasos logramos una textura muy interesante. Es un punto que sirve para tejer muchos tipos de proyectos. Me gusta por ejemplo para cositas de bebés pero también para tejer una manta o colcha, para tejer un suéter o un jersey, un cojín, en realidad lo que prefieras. No es reversible, así se ve por la cara posterior y tiende a enroscarse un pelín. Así que yo he añadido al comienzo cuatro vueltas en punto derecho o punto bobo y tres puntos a cada lado los he dejado también para tejer en todas las vueltas del derecho y cuando cierre haré igual cuatro vueltas más de derecho. Así que nada, busca tus agujas, un poco de lana o algodón y vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es montar un número de puntos par y como la repetición es solo un par de pasos voy a montar ocho puntos. Así te lo muestro, te muestro la repetición tres veces. Si solo sabes tejer derecho y revés no pasa nada, es facilísimo, ya lo verás. Primera vuelta, lado del derecho del tejido. Empezamos tejiendo todos los puntos del derecho, desde el primero hasta el último. Cuando llego al último punto, me gusta tejerlo siempre retorcido, sea del derecho o del revés. En este caso, que del derecho lo tejo retorcido, es decir, por detrás y así evito que se forme en la esquina una lazada muy grande. Segunda vuelta, se teje completa del revés, desde el primero hasta el último punto. Tercera vuelta. Empezaremos con un derecho y ahora es cuando viene la repetición. La repetición es lo que ves entre asteriscos en las instrucciones escritas y se repite tantas veces como puntos tengas. Recuerda que encuentras este y todos mis patrones en mi página web, soywilly.com y te dejo el enlace directo a este patrón debajo del vídeo, en la caja de descripción. Entonces, la repetición es lazada o hebra al frente, dos derecho, uno, dos y ahora paso la lazada sobre los últimos que tejí, sobre los dos puntos que tejí del derecho. Eso es todo. Así de fácil es. Volvemos a hacerlo. Lazada, dos derecho, uno, dos y paso la lazada sobre estos últimos dos. Una vez más, lazada o hebra al frente, dos derecho, uno, dos y paso la lazada sobre estos dos. Y listo. Si tienes más puntos, sigues repitiendo hasta que quede uno, que es el punto final, que se teje del derecho. La cuarta y última vuelta es igual a la segunda, se teje completa del revés, desde el primer hasta el último punto. Así que estas cuatro hileras, carreras, vueltas, pasadas, forman el dibujo y se repiten hasta alcanzar la altura deseada. Al finalizar, vamos a cerrar todos los puntos del derecho, después de una vuelta dos, es decir, por aquí, por la cara del derecho del tejido. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que lo pongas en práctica, no dejes de compartirlo y no dejes de suscribirte al canal si no lo has hecho, porque vienen cosas muy interesantes en estos nuevos tutoriales. Que disfrutes mucho tejiendo, feliz año nuevo, un abrazo de uso. Hasta la próxima.